En este vídeo, en nuestro canal, Busca Choyos, te presentamos los 7 mejores purificadores de aire con tecnología de filtracia al cubo N avanzada. Descubre cuáles son los modelos más eficientes y que al cubo MO pueden mejorar la calidad del aire en tu hogar u oficina. ¡A no te lo pierdas! Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. El producto es un purificador de aire que ofrece una purificación definitiva, con una capacidad de CADR de 70CVICMETERPRHOR. Es ideal para cualquier espacio, con dos circulaciones de aire por hora en un dormitorio de 10 metros cuadrados y uno circulación por hora en un salón de 20 metros cuadrados. Cuenta con un filtro HEPA de tres capas, HEPA H13, carbón activado y prefiltro, que limpia eficazmente partículas y contaminantes, proporcionando un aire limpio y saludable. El filtro HEPA H13 auténtico y el sistema de filtración de alta eficiencia permiten eliminar fácilmente partículas de hasta 0,3 micrones, hasta un 99,97%, eliminando alérgenos, polvo, humo y polen, entre otros. Esto garantiza un ambiente limpio y fresco para todos. El purificador ofrece dos modos de velocidad y purificación. El modo de velocidad fuerte, ideal para cambiar rápidamente el aire o purificar una casa nueva o una habitación inactiva durante mucho tiempo, y el modo de velocidad normal, recomendado para el uso diario. Además, el producto cuenta con una ranura de aromaterapia que permite añadir fragancias para crear un ambiente agradable y relajante en el hogar. Mientras purifica el aire, el aroma se dispersa por toda la casa. El purificador de aire tiene un bajo consumo de energía, con una clasificación de 18 vatios, lo que lo hace eficiente en términos de energía y no genera preocupaciones sobre el consumo o las facturas de electricidad. Por último, el filtro del purificador necesita ser reemplazado regularmente para una mejor purificación. La vida útil del filtro es de aproximadamente 2.000 horas, es decir, entre 3 y 6 meses. El purificador inteligentemente recordará al usuario que reemplace el filtro, y el método de sustitución es fácil de usar. En caso de necesitar un filtro nuevo, se puede buscar en la página del producto. Número 2 El Core Mini es un purificador de aire de tamaño pequeño pero con un gran efecto. Cuenta con un filtro HEPA de 3 capas y la tecnología Vortex Air 3.0, lo que le permite circular rápidamente el aire y capturar al menos el 99,97% de las partículas suspendidas en el aire de 0,3 micras, como el polvo fino, las partículas de humo, el polen y la caspa de las mascotas. Esto lo convierte en un producto ideal para personas alérgicas, niños y dueños de mascotas. Una de las características destacadas de este purificador de aire es su modo de sueño silencioso, que emite sólo 25 decibelios de ruido. Esto garantiza que incluso las personas que duermen poco puedan dormir dulcemente sin ser molestados. Además, en el modo de alta velocidad, el ruido no será un problema. Es importante utilizar el purificador de aire sobre una superficie dura, nivelada y nivelada para asegurarse de que funcione correctamente. El Core Mini también ofrece una función de aromaterapia única. Se pueden añadir unas gotas de aceites esenciales al cojín perfumado del purificador para relajarse mientras se refresca el aire a su alrededor y se crea un ambiente acogedor. Este purificador de aire es respetuoso con el medio ambiente, ya que tiene un bajo consumo de energía. A pesar de eso, garantiza un efecto de purificación eficiente, con una potencia nominal de sólo 7W. Además, el Core Mini es fácil de usar y de reemplazar el filtro. Cuenta con tres modos de cambio, encendido y apagado del purificador, y restablecimiento del indicador del filtro, todo con sólo pulsar un botón. También es fácil de cambiar el filtro. Se recomienda hacerlo cada 4 a 6 meses para mantener el rendimiento del purificador. Para obtener más información sobre los filtros, se puede buscar Core Mini RF. Es importante recordar restablecer el purificador después de cambiar el filtro. En caso de tener alguna pregunta o preocupación sobre el Core Mini, el equipo de atención al cliente de LEVOIT está disponible para brindar un servicio de calidad. Número 3. El producto en cuestión es el purificador de aire Levoa Core 300, el cual cuenta con diversas características que lo hacen altamente recomendable. En primer lugar, este producto cuenta con certificaciones que garantizan su calidad y seguridad, como la certificación CE y la aprobación de la ECARF, que lo considera apto para personas alérgicas y asmáticas. Además, la revista alemana ETM le ha otorgado la calificación de prueba muy buena. En cuanto a su eficiencia de purificación, el Core 300 ha sido diseñado tomando como inspiración los motores de aviones, lo que le permite tener una purificación altamente optimizada. Con un CADR D187CVI-CMETERPRHOUR, es capaz de renovar eficazmente el aire en habitaciones de hasta 40 m2 en tan solo 30 minutos, y en habitaciones de 20 m2 en solo 15 minutos. El purificador cuenta con un sistema de filtración de tres etapas, que incluye un filtro HEPA y un prefiltro fino capaces de eliminar el 99,97% de los ácaros, polvo, polen, pelo y caspas de mascotas. Además, incorpora un filtro de carbón activado de alta eficacia que neutraliza el tabaco, olores, gases y formaldehido. Una de las características más destacables de este producto es la tecnología patentada de LEVOIT llamada Vortex Air, que utiliza un innovador sistema de presurización de aire. Esto se traduce en un aumento de la velocidad del viento y la creación de una ruta de circulación tridimensional, lo que acelera el flujo de aire en el espacio y mejora la eficiencia de purificación de la habitación. El purificador también cuenta con un modo de sueño silencioso, gracias a la incorporación de amortiguadores que reducen el ruido al mínimo. En este modo, el nivel de ruido es de tan solo 24 decibelios, lo que permite dormir sin ser molestado. Además, todas las luces se apagan automáticamente en este modo. El uso y la seguridad del purificador son muy sencillos. Mediante botones táctiles, se pueden ajustar el temporizador a 2, 4, 6 u 8 horas y elegir entre los 3 niveles de ventilador. Además, el indicador de cambio de filtro le recordará cuando es necesario reemplazarlo, y se puede habilitar el bloqueo de pantalla para evitar toques accidentales de niños o mascotas. El producto es 100% libre de ozono y seguro para la salud. Por último, el CORE 300 cuenta con 4 filtros personalizados, cada uno diseñado para filtrar eficazmente sustancias específicas. Estos filtros son el filtro original, el filtro de alergia a las mascotas, el filtro absorbente de toxinas y el filtro de moho y bacteria. Además, se recomienda utilizar los filtros de Leboa para mantener el rendimiento del purificador. Número 4. El purificador de aire es un producto que purifica el aire mediante un generador de ozono, eliminando bacterias y alérgenos, manteniendo el hogar libre de contaminantes y olores no deseados. Además, actúa como neutralizador de olores, eliminando y absorbiendo olores y patógenos del ambiente sin necesidad de filtro HEPA. Es apto para mascotas y es pequeño y fácil de usar, siendo ideal para estancias de casa, habitaciones y armarios. Es totalmente silencioso y eficaz, limpiando el ambiente de partículas y contaminantes para una excelente calidad del aire. Además, cuenta con una garantía de fábrica de 30 días a través de vendedores autorizados. Número 5. El Leboit Core 300S es un purificador de aire que ofrece una solución efectiva para mejorar la calidad del aire en el hogar. Con su filtro True HEPA, puede capturar el 99,97% de los contaminantes del aire de 0,3 micrones, lo que reduce las molestias causadas por la sequedad de garganta, la secreción nasal y la picazón en la piel durante la temporada de alergias. Una característica destacada de este purificador de aire es su capacidad de control remoto. Puede controlar el dispositivo en cualquier momento y lugar a través de la aplicación B-Sync, preguntar a Alexa y al asistente de Google, o utilizar la aplicación B-Sync para comprobar el índice de calidad del aire interior y exterior, los incendios forestales y la vida útil del filtro. El Core 300S también cuenta con un sensor láser con tecnología AirSight Plus, que monitorea la calidad del aire en tiempo real y proporciona información a través de cuatro halos de colores. En el modo automático, el purificador de aire ajustará automáticamente la velocidad del ventilador según la calidad del aire, lo que lo convierte en un dispositivo intuitivo e inteligente que mejora la calidad de vida. Además, el Core 300S es ultra silencioso, con un nivel de ruido de sólo 22 decibelios en modo de reposo. También tiene una función de apagado automático de la luz indicadora, lo que proporciona un entorno de descanso silencioso. Otra ventaja de este purificador de aire es su bajo consumo de energía. Aunque funciona las 24 horas del día a la velocidad del ventilador más alta, sólo consume 23 W de potencia nominal, lo que es beneficioso para el presupuesto familiar y el medio ambiente. Por último, el filtro del Core 300S está diseñado para capturar alérgenos de animales y absorber las toxinas del humo de los incendios forestales. Contiene más carbón activado, lo que le permite capturar olores, humo y algunos compuestos orgánicos volátiles. En resumen, el LEVOIT Core 300S es un purificador de aire eficiente y versátil que ofrece numerosos beneficios para mejorar la calidad del aire en el hogar. Número 6 El purificador de aire WNI XA332 es un producto de alto rendimiento con una capacidad de purificación del aire de 228 C, V, I, C, M, E, T, R, P, R, H, O, U, R y una cobertura de acción de hasta 45 metros cuadrados. Este potente purificador utiliza tecnología HEPA para filtrar eficazmente alérgenos, polvo, virus, bacterias, partículas, PM2,5, pelo de mascotas, esporas de moho y cove en el aire interior. Es ideal para su uso en cualquier hogar, dormitorio pequeño, baño o sala de estar. Este purificador de aire utiliza un sistema de filtración de cuatro etapas que es fácil de instalar y reemplazar. Incluye un prefiltro de malla fina que captura partículas en el aire, un filtro True HEPA que atrapa el 99,97% de las partículas de polvo más pequeñas, hasta 0,3 micras, un filtro de carbono que absorbe COV, alérgenos y olores domésticos, y la tecnología WNI X Plasma Wave que ayuda a reducir virus y bacterias en el aire sin producir ozono dañino. El purificador de aire WNI XA332 cuenta con un moderno panel de control táctil que incluye un indicador de calidad del aire en tiempo real. Su tecnología de sensores inteligentes mide automáticamente la calidad del aire interior y ajusta la velocidad del ventilador en consecuencia. Además, ofrece cuatro modos diferentes de funcionamiento, incluyendo el modo noche que purifica el aire de forma silenciosa mientras se duerme. Con el modo noche activado, el purificador de aire WNI XA332 seguirá limpiando el aire en silencio mientras se duerme, con un nivel de ruido de sólo 26,5 decibelios, y todas las luces indicadoras del panel de control se apagarán. En modo automático, el purificador ajustará automáticamente la velocidad del ventilador según la calidad del aire interior, asegurando que se mantenga limpio y purificado en todo momento. Número 7 El purificador de aire es capaz de filtrar hasta un 99,9% de los alérgenos y partículas finas gracias a su tasa de suministro de aire limpio, CADR, de 230CV y CMETERPRH o UR. Es adecuado para purificar habitaciones de hasta 90 metros cuadrados. Cuenta con tres niveles de filtración de alto rendimiento que garantizan un aire más limpio, incluyendo un prefiltro para pelo y polvo, un filtro de carbón activo para humo, olores y COV, y un filtro de partículas 2 en 1 para alérgenos animales, polen, ácaros del polvo, moho, bacterias y virus. El purificador de aire es rápido y puede limpiar el aire de una habitación de 12 metros cuadrados en tan sólo 8 minutos. Tiene un sistema inteligente con sensores de partículas e indicadores lumínicos de la calidad del aire. Además, cuenta con un modo automático de día que se adapta automáticamente a la velocidad, un modo automático de noche con adaptación automática de la velocidad, niveles 1 y 2, y una luz suave de ambiente para no perturbar el descanso. El purificador de aire también cuenta con un temporizador con inicio retardado para mayor comodidad, permitiendo programarlo para que se encienda en 1, 2, 4 o 8 horas. Tiene tres velocidades, incluyendo el modo silencio, para no interrumpir la vida cotidiana. Además, incorpora un indicador de cambio de filtro para un mantenimiento sin preocupaciones y un filtro de carbón activo que elimina gases, humos, olores y contaminantes dañinos del aire de espacios interiores, incluyendo los compuestos orgánicos volátiles, COV. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.